El programa de hoy es un poco el reflejo de la caricatura de un país, porque Venezuela no es esa Venezuela. Lo que vemos es una caricatura. Cantidad de presos políticos, ausencia de libertades, control económico, grupo de individuos que se reparten el presupuesto, que deciden qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Quién puede, quién va y quién no va? Eso no es democracia. Eso es dictadura. Y en dictadura no hay Estado de Derecho. ¿En qué consiste el Estado de Derecho? Que todos los ciudadanos somos iguales frente al Estado. Que tenemos deberes, pero también tenemos derecho. En Venezuela no hay deberes porque es por la libre y tampoco existen derechos. En Venezuela es el manejo del poder para su propio interés. Y los que están cercanos, los que se pegan a la teta del presupuesto, eso sí, toma la leche económica. Pero el resto, el resto tiene que aguantar o tratar de vivir. Y cuando no puede vivir, entonces sale hacia afuera. Y no estoy hablando de los primer grupos de venezolanos que fueron evidentemente los más perseguidos políticos. Estos últimos están siendo fundamentalmente por razones económicas. Porque no encuentran trabajo. Porque no hay forma de ganarse la vida. pimpina. Porque en vez de construir un acueducto, no, vamos a dar pimpina de agua. Aquí están las pimpinas y después las llenan. ¿Dónde las van a llenar? No sé. Pero las vamos a dar las pimpinas. Y el hombre sale como que hubiera realizado una gran labor. Es decir, y duele decirlo, Venezuela ha retrocedido, puede que haya internet, puede que haya, pero ha retrocedido. Y la forma de decir estamos bien es porque hay espectáculos. ¿Espectáculos para quiénes? Show para cuántos pueden pagar una cena en tal hotel con esto y con esto y con lo otro. ¿Cuántos? La mayoría del venezolano, ¿cuál es la esperanza? Cuando uno, y se entera todos los días, porque es duro, de los jubilados universitarios, por ejemplo, a los cuales conozco mucho, de lo que ganan en la pensión que les toca, las condiciones que están, las irregularidades que existen. Me gusta esa casa, me agarro esa casa. ¿Qué? ¿Me vas a parar a mí? No, chico, yo hago lo que me da la gana. Cuando vemos que el avión presidencial lo utiliza como un carrito por supuesto, el jefote de Cuba. Cuando encuentro que hablar de democracia, de derechos, de deberes, de responsabilidad que tienen los gobiernos, vemos que no se habla. Se habla es de las obligaciones, de los mandatos y de lo que tiene que hacer el venezolano para sobrevivir en Venezuela. Y que dentro de esa sobrevivencia hay la genialidad que siempre ha tenido el venezolano de buscar lo mejor. No quiere decir que esté satisfecho. De conseguir lo que pueda, no quiere decir que esté satisfecho. Es decir, la mayoría del pueblo venezolano está insatisfecho. La familia venezolana está rota. Los hijos en un lado, los nietos en otro lado, está rota. O sea, la fibra social, el amarillo, azul y rojo, nos lo rasgaron. Nos rasgaron la bandera y nos quieren manipular con un trapo cualquiera. Todo preparado, todo programado, cuál es el léxico, con la falsa esperanza de una democracia. Y, lamentablemente, pero es real, los demócratas solamente saben luchar en democracia, en campañas electorales, consiguiendo los votos, haciendo programas y administrando el Estado. Los demócratas no tienen el monopolio de las armas. Y el monopolio de las armas los tiene la Fuerza Armada por disposición constitucional para defender la constitución. ¿Lo ha hecho? Absolutamente que no. En Colombia, ahí vea, vea esto. Ahí está Plaza Bolívar en Bogotá. A esta hora, los veteranos y las Fuerzas Armadas respaldadas por los colombianos. ¡Ay! Esto es bueno. O FAC extiende licencia que protege a cinco devonistas hasta el octubre del 2023. Es decir, no se la pueden repartir. ¡Llévatelo ya, Robert Bandera Frick! Este programa fue presentado por... A Love, Coral Gables, Metro Byte y Movil y su tienda en el Doral. Get a Boost y fortalezca su sistema inmunológico. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Música Bail tambien. Música ¡Gracias!